Salmos capítulo 34 versículo 13 dice Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño Aquí encontramos esta preciosa palabra del Señor Para este día, pero no solamente para este día Sino para los 365 días del año El Señor nos está diciendo Que es muy importante que guardemos nuestra lengua del mal Pues tenemos un defecto Y tenemos una conducta pecaminosa en cada uno de nosotros Y es que somos ligeros para hablar Pues la lengua que a veces no la podemos controlar Y a veces nos dejamos llevar por los impulsos Carnales, humanos, internales Y terminamos fallándole a Dios Pues aquí el salmista nos expresa y nos dice Guarda tu lengua del mal Pues el mal siempre está tratando de alcanzar nuestra vida Y una de las formas es cuando hablamos Pues entre menos hablemos y más hagamos mucho mejor Pues a veces en las muchas palabras no falta el pecado Pero la palabra de Dios también nos dice Guarda tus labios de hablar engaño Que Dios nos guarde La verdad tenemos que reconocer Que pecamos y fallamos Delante del Señor Muchas veces por nuestra forma De hablar Dios les bendiga Este es el versículo del día Dios les bendiga